Profe, por pedirle un favor. ¿Quién dijo? ¿Quién más habló? No, no, pero por pedirle un favor, profe. Sí, cuéntame. Lo que puedo decir es que ahorita faltando unos diez para las ocho me toca ir a dejar al niño al jardín y me toca firmar unos papeles. ¡Ave María! ¡Ave María! Me dé un permiso nomás mientras voy y vuelvo a dejarlo. No, tranquila, no te preocupes. No te preocupes. No hay ningún problema. A las ocho me dices el niño entra a las ocho y cinco. Bueno, no hay problema. No te preocupes. Tampoco es que yo sea tan mala clase. Bueno. Entonces, ya está grabando. Bueno, listo, ¿no? A ver, ¿cuántos hay conmigo? Quince, o sea, que hay catorce de Sofía Ordóñez. Mucho gusto, Sofía. Ajá. Juiciosita Sofía. Buenos días, ¿cómo está? Sí, ¿estás juiciosa? Sí, señora, ahí vamos. Ahora sí, bueno. Entonces, pues vamos a a las distribuciones muestrales, ¿no? Estas son distribuciones muestrales. Esta es la que tengo aquí es de distribuciones muestrales. Sí, señor. Entonces, a ver aquí. Eso. Bueno, entonces habíamos dicho habíamos dicho que para poner en contexto, ¿no? que si tenemos una población, recuerda la primera grafiquita que hicimos nosotros en la clase, ¿no? Que decíamos, bueno, esta es la población, ¿sí? De la población sacamos una muestra. Entonces, estamos aquí, ¿no? Estamos acá. Esta es la población. Y esta es la muestra, ¿no? Y entonces, de lo que se trata ahora es lo siguiente, ¿no? Esta población tiene una distribución de probabilidad. Es decir, en la clase pasada. Y de lo que se trata es la muestra que distribución de probabilidad. Ah, bueno, de la muestra sacamos nosotros unos datos, ¿no? Vamos a sacar unos datos y con esos datos, pues, sacábamos nosotros si la variable era de tipo cuantitativo, pues, entonces, lo que teníamos nosotros acá era que esta muestra me va a dar X barra, ¿no? Me va a dar X barra. Listo. Esa muestra me va a dar X barra. Como yo puedo sacar infinidad de muestras, infinidad, ¿no? Ciertas combinaciones, ¿no? Y entonces, les ponía un ejemplo la vez pasada, que si la población era 50, entonces, ¿cuántas posibles muestras, por ejemplo, de 5? Entonces, era 50 combinados 5, ¿no? Y ese me va a dar la cantidad de muestras. A ver, aquí tengo la calculadora, 50... 50... A ver... ¿Qué pasó? Uf, ya no canciona esta calculadora. 50 combinados 5, pues, entonces, da 2.118.760 posibles muestras, ¿no? Solamente con una población de 50 y sacando una muestra de 5. Si sacamos una muestra de 10, pues, vamos a tener más, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, para el ejemplo, para el ejemplo, de estas de aquí, estos 2.118.760, pues, voy a tener... Voy a tener una cantidad de... ¿Cómo es que se llama? De... 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 Entonces, hasta... Hasta la última media, pues, puede ser... ¿Cuál será la última media? Pues, va a ser 2 millones y pico, ¿no? 2 millones, entonces... La última media va a ser 2.118.760, ¿no? Cada una de estas, entonces... Entonces, aquí lo que... Si aquí tenía 50 datos, aquí voy a tener 2.118.760 datos, ¿no? Entonces, en distribuciones muestrales, lo que... Lo que les decía la vez pasada, lo que se trata es de ver qué distribución de probabilidad tienen estas medias, ¿no? Y entonces, acá arribita, acá arribita les tengo... Decíamos que si las... A ver, por dónde... Aquí, ¿no? Entonces, decíamos, si la población se distribuye normal, ¿no? Las medias o promedios obtenidos de las muestras se distribuyen también normal. Pero, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es esta partecita de acá. Aquí donde estoy moviendo el cursor, ¿no? Entonces, se van a distribuir con sigma sobre raíz de n. Y ese sigma sobre raíz de n, aquí está. A ver, subrayémoslo aquí. Entonces, decíamos que este sigma sobre raíz de n lo llamamos error estándar para la media, ¿no? ¿Por qué? Porque era sacado... Era sacado de las... De las distribuciones muestrales. Perdón, era sacado de las muestras, ¿no? Entonces, bueno, si viene de... Si la población se distribuye normal, entonces, los promedios que obtengamos, pues se van a distribuir también normal. Si por el contrario no se distribuye, no se distribuye normal, ¿no? Distribuye. Si no se distribuye normal, las medias o promedios, pues se van a distribuir también, se van a distribuir normal, pero con esta condición. Siempre que el tamaño de la muestra sea mayor o igual que 30. Y entonces, les decía, en estadística, en estadística se asume que las muestras son grandes siempre que el tamaño de la muestra sea mayor o igual que 30. Si yo saco una muestra menor que 30, pues entonces serán muestras pequeñas. Lo contrario, ¿no? Si no son grandes, pues entonces serán pequeñas. En este caso, no existe medias, de media cantidad, etcétera, etcétera, sino o son grandes o son pequeñas. Y la cota, para saber si son mayores o menores, es el 30, ¿no? Mayor o igual que 30, entonces estamos hablando de muestras grandes. Y si no, pues entonces son muestras pequeñas. Esto les decía, no sé si les dije, porque aquí no lo tengo anotado. Les decía que se trata de, de lo que en estadística se conoce como el teorema del límite central, ¿no? El teorema del límite central, teorema central del límite. Entonces, anotamos así, teorema del límite, del límite central. La demostración de eso, pues requiere, requiere una superficie un poquito de matemáticas, ¿no? Toca que trabajar con, con integrales, con el número de Euler, pero para nuestro, nuestro, a ver, para los que tenemos nosotros, entonces no, no necesitamos, porque no tenemos un curso de, de estadística matemática, ¿no? Entonces, el teorema del límite central dice que siempre que las muestras sean grandes, ¿no? Siempre, siempre que las muestras sean mayores, mayores que 30, ¿no? se distribuyen, se distribuyen normal. Pues, si estoy hablando, es de, si la población no, no se distribuye normal, ¿no? Entonces, siempre que las muestras sean mayores de 30, se distribuye normal, con los parámetros de la normal. Entonces, decíamos los parámetros de la normal, pues, entonces son, con la media, mu, entonces tenemos aquí la media mu, y la desviación estándar es sigma sobre raíz de n. Vamos a ver si me permite esto aquí, no, no me permitió, eh, anotémoslo acá mejor. Entonces, aquí es sigma, sigma, y aquí abajito es raíz de n. raíz de n, ¿no? Y entonces, copiámoslo acá y pasémoslo aquí, ¿no? Sigma sobre raíz de n. Listo, esos serían los parámetros de la distribución para la media, ¿no? Y entonces, pues, si, si son, si la población no viene de, de una normal, pues, perdón, si la población es normal, pues no hay ningún problema, también se distribuye así, ¿no? Entonces, estas son para, para poblaciones, poblaciones que no se distribuyen, que no se distribuyen normal, ¿no? Va a haber una aproximación, si, si las, si la, si estamos tratando con variables categóricas, pues, entonces, también podemos aplicando este teorema del límite central, entonces, nosotros también podríamos utilizar la Z en proporciones, ahora, ahora eso precisamente lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, les había puesto aquí un ejemplo, un ejemplo acá, en esta partecita de acá, que era este de aquí, ¿no? Un examen de actitud se tiene como promedio 325 con una desviación estándar de 28.5. Si la muestra es de 50, entonces, la probabilidad de que la media muestral sea mayor a 350. En algunos, algunos estudiantes me preguntan, ¿cuándo utilizo sobre raíz de n? Pues, cuando me estoy hablando es de las, de las medias, ¿no? Y por eso les había colocado acá la otra pregunta que dice, encuentre la probabilidad que un estudiante cualquiera obtenga más de 30. Entonces, la primera, como estoy hablando de muestras, utilizamos el error estándar para la media. Y en la segunda, utilizamos la desviación estándar. No hay, no hay, no hay, pierde ahí siempre que ustedes sepan esa diferencia, ¿no? Repito porque siempre cuesta trabajo esto, ¿no? Me he encontrado, pues, en estos años de experiencia, pues, que, ¿ve? ¿y cuándo es esto y esto? Pues, entonces, uno a veces pierde la concentración y entonces se le olvidó que el profesor dijo esta situación, ¿no? Entonces, tengan en cuenta, si estoy hablando de probabilidades de la media muestral, entonces aplico el error estándar para la media, que es esta partecita de aquí abajo, el error estándar para la media, ¿no? Aquí, aquí, aquí lo tengo, ¿no? Error estándar para la media, ¿no? Y si hablo de un estudiante cualquiera, en este caso, de un estudiante cualquiera, entonces, pues, aplico la desviación estándar, ¿no? Si las cajas que llegan a ser vientrega, entonces saco una muestra del promedio, entonces necesito saber cuál es la probabilidad de que el promedio se aleje de la media y no más de dos puntos, entonces aplico el error estándar para la media porque estoy hablando de promedios, ¿no? Estoy sacando las probabilidades con los promedios. ¿Listo? Sí. Aló. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Gabriel García. Gabriel García, no será, ¿cuál es tu segundo apellido, Gabriel García? No está, güey. Gabriel García Márquez. A ver, no tengo preguntas ahí. Listo, porque ya voy con la que sigue. Luz Dario Ordóñez, bien. Aló, ¿me escuchan? Hablen. Confírmeme si me están escuchando, se cayó el internet. Sí, pero que se escucha ahí todo claro. Bueno, entonces, Sofía Ordóñez, ¿no? Entonces, sigamos con los, sigamos adelante. Sigamos adelante. interés. Entonces, recuerde que la que sigue, lo que seguía, la primera era si la variable es de tipo, de tipo cuantitativo, ¿no? Entonces, sacábamos las medias, ¿no? Recuerde que estos son estadísticos, estos son estadísticos que me sirven para hacer inferencias sobre los parámetros de la población, ¿no? Entonces, la segunda, la segunda que seguía era, era también la proporción, ¿no? Y esa, como es de la muestra, entonces les decía, esa es P con gorro, P con gorro que servía para hacer, para hacer inferencias sobre P sin gorro. Si la misma situación, la misma situación que tenemos aquí en la media, ¿no? Si tengo 50 combinados 5, pues ese es el ejemplo porque puedo tener más o puedo tener menos, ¿no? Entonces voy a tener 2 millones 118 mil 760 y todas estas proporciones, todas estas proporciones que son sacadas de la muestra, pues entonces también vamos a ver cómo se distribuye, ¿no? Entonces aquí tendríamos la primera, ¿sí? La primera y tal cual como acá arriba, ¿no? ¿Cuántas posibles muestras tengo? Pues 2 millones 118 mil, ¿no? Y entonces esa será la última, ya será la de 2 millones 118 mil 760. ¿Cómo se distribuyen estas? Pues se van a distribuir también normal, ¿no? aplicando el teorema del límite central, ¿no? Pero como esta es proporción, entonces me tocaría, me tocaría que ver, que ver cómo es el error estándar para la proporción, ¿no? Y entonces tendríamos así, tendríamos que este es el error estándar para la proporción. Recuerde que, recuerde que era P por Q, ¿no? En la binomial NPQ. Entonces, bueno, aquí no vamos a, ¿cómo es que se llama? A hacer la la demostración y entonces tendríamos que esta sería P por Q sobre N y este es en este caso se llama error error estándar para la proporción. Sí. Recuerde, recuerde que que si estamos trabajando para la media, entonces era error estándar para la media, ¿no? Aquí está el error estándar para la media que es este que está acá. Y este, como estamos ya en la proporción, entonces este es el error estándar para la proporción, ¿no? Entonces aquí pongámosle como un titulito aquí, aquí coloquémosle así, ¿no? Distribución, distribución, a ver, distribución, distribución, muestral para la proporción. Entonces aquí podríamos nosotros, les decía, esto lo hacemos para trabajar con la Z, ¿no? Para trabajar con la Z, entonces si vamos a trabajar con la Z, ¿cómo sería la Z aquí? Entonces vamos a anotar aquí la Z. Bueno, en términos generales, ¿no? En términos generales la Z va a ser así, en términos generales, estoy hablando de términos generales. Entonces es, a ver, teta con gorro, vamos a recordar qué es teta con gorro, ¿no? A ver, teta, aquí era que la teta no le podía colocar, no le podía colocar el gorrito, pues no se veía muy bien, ¿no? entonces teta con gorro, esa es, bueno, menos, se fue el gorro para otro lado, bueno, ahora les coloco los gorros, entonces coloquemos así, teta, menos, menos teta, sobre aquí abajo, coloquemos y ya les voy a decir qué es eso, ¿no? Ah, bueno, este coloquemos un gorrito aquí y aquí coloquemos como lea. Bueno, este, este lleva un gorrito, esta teta y aquí lleva un gorrito. Bueno, entonces le voy a colocar aquí el gorro a esa, a esa de ahí y entonces ahí quedó, ¿no? Y entonces voy a sacar esto aquí, donde esta teta que está acá, esa es el, el estadístico, ¿no? El estadístico, el estadístico, a ver, coloquemoslo así, estadístico, aquí hay que recordar la primera clase, ¿no? Estadístico, bueno, ¿por qué? Porque lo saco de la muestra y ahora viene teta sin gorro, teta sin gorro, entonces teta sin gorro es el parámetro, el parámetro, listo, y el otro que está, que está acá, este que está aquí, entonces, a ver, coloquemoslo acá, se llama error estándar del estimado, bueno, ahora vamos a ver esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos tratando de estimar el parámetro, ¿no? ¿Qué valor tiene el parámetro a partir de una muestra? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, miren, si, si, si estamos trabajando con la media, entonces esta será x barra, ¿no? ¿Por qué? Porque es el estadístico para la media, pues es ese, ¿no? x barra, x barra, este es, entonces, mu, ¿sí? y este de aquí entonces sería sigma sobre raíz de n, ¿no? A ver, raíz, raíz de n, el error estándar para la media, ¿no? Y entonces este simplemente sería sigma. ¿Listo? Y entonces, siguiendo esta situación de acá, siguiendo esta, a ver, metámosla en un cuadrito aquí, entonces esto es en términos generales, ¿no? Siguiendo entonces esta formulita en términos generales, vamos a ver el, vamos a ver lo específico para la proporción, entonces voy a copiar este de acá, y entonces aquí lo tenemos, ¿no? Para la proporción, entonces este teta, teta gorro va a ser, va a ser p con gorro, ¿no? Va a ser p con gorro. Aquí quedó el gorro bien arriba, pero pues, y este sería, este sería la teta que está ahí, entonces sería p sin gorro, que es el parámetro. Y este que está abajo, ese que está abajo, es este de aquí, ¿no? Es este que está acá. Y entonces ahí tendríamos cómo hallar la zeta para trabajar en las tablas, para trabajar con la normal, ¿no? Entonces no es más sino seguir esta situación. Ahora bien, vean esta situación acá. Aquí tengo p sin gorro y p con gorro, ¿no? Bueno, esto sería de la población. Perdón. Pero como lo que estamos tratando de averiguar es de la población, pues eso no, la mayoría de veces no son conocidos, ¿no? No son conocidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no son conocidos, entonces, en lugar de poner p con gorro y p sin gorro, p, perdón, p sin gorro y q sin gorro, pues me tocaría que colocar con los de los de la muestra, ¿no? Que sería p con gorro y q con gorro, porque no los conozco. Si los conozco, pues muy bien, los coloco aquí. Si no los conozco, pues me toca que colocarlos de la muestra. ¿Listo? Y entonces, ahí podíamos nosotros hacer hacer ejemplos, por ejemplo, pongamos aquí un ejemplo, ¿no? bueno, no? Gracias. La proporción de la población es la proporción real, ¿no? ¿Sí? Bien había podido colocar de la proporción de la población a la proporción real, ¿no? Para una muestra de 100. ¿Listo? Entonces, a ver. No difiere más de... Bueno, entonces, eso sería tal como lo hicimos para la media, ¿no? Para la media lo que hicimos nosotros fue esto, ¿no? La probabilidad de que la... Bueno, estábamos en la proporción, ¿no? Que la proporción... Perdón, que la proporción de la muestra... Si a la proporción de la muestra le quito la proporción real, ¿no? Bueno, ese resultado, ese resultado sea menor que 0.02. Ya cogí este 2% y lo volví aquí en probabilidad. Entonces, aquí fue que me salí de acá. Entonces, vamos a meter esto ahí. Listo, ahí lo metí, ¿no? Entonces, para... Como les decía, para que tengo que encontrar eso con la Z, entonces, ¿qué es lo que me hace falta aquí para convertirlo en Z? Me hace falta es dividirlo por P por Q sobre N, ¿no? Ah, pero aquí no está... Si la proporción... Con lo que voy aquí... 40.5%, ¿no? Entonces, la proporción de la muestra. Entonces, vamos a ver la proporción de la muestra. Entonces, proporción de la muestra. Esa es igual, ya pasándola, pasándola a proporción 0.405, ¿no? Y si esa es la proporción de la muestra, entonces, Q. Q de la muestra, entonces, ¿a qué será igual? Entonces, no es más, sino coger 1, ¿sí? 1 y le quito 0.405. Y eso da 0.595. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Bueno, no me hablan, entonces, yo me preocupo. Digo, no, pues, esta gente, pues, si no tiene preguntas, es o bien que son muy inteligentes, o bien, pues, no me han entendido nada. Bueno, entonces, esta es la de la muestra. Entonces, les decía, ¿qué me hace falta aquí para convertir esto en Z? Aquí está la Z. Me hace falta dividirla por el error estándar para la media. Perdón, para la proporción. Y entonces, les había dicho, como aquí no me dan el valor de la proporción de la población, pues, entonces, voy a coger estos de aquí, ¿no? Estos que están acá. Entonces, acá tendríamos, tendríamos, para convertir esto en Z, en Z, entonces, vamos a poner esto acá. Esta partecita de aquí, primero. A ver. Entonces, la dividimos entre el error estándar para la proporción, ¿no? Error estándar para la proporción. Como no conozco esto, entonces, voy a utilizar los de la muestra. Ahora, aquí está el primero, y aquí está el segundo, para la muestra, ¿listo? Y entonces, aquí ya tengo Z. Y lo que hago aquí, pues, lo tengo que hacer aquí en el otro lado, ¿no? Entonces, me tocaría que coger y dividirlo por el error estándar para la proporción, ¿no? Y entonces, reemplazo aquí. P de la proporción de la muestra, perdón, punto, como es 0.405. Multiplicado por, multiplicado por el otro, que es 0.595, ¿no? Y entonces, borremos esto de acá. Y aquí, sobre N. Entonces, la muestra es 100. Y entonces, ustedes, por favor, ayúdenme con este calculito de ahí, ¿no? Bueno, sí, estamos conectados, muchachos. Aló. Diana Camila Fernández Delgado, ¿cómo estás, Diana Camila? ¿Me escuchas? Buenos días, profe, sí. Ah, bien, hombre, bien, bien, me gusta ese ánimo. Te espero, pues, espero tus cálculos. Ah, no, esto es, no, es... ¿Qué pasó? A ver, punto cuatrocientos cinco multiplicado por punto quinientos noventa y cinco. Dividido entre cien. Uy, eso me va a dar muy alto. Ocho punto veintinueve. Aló. Rafael, me dio cero punto cuatrocientos siete. Sí, porque me hizo falta dividir, ¿No? Perdón, sacaron la raíz. Sí, punto cinco noventa y cinco dividido entre cien elevado a la punto cinco multiplicado por punto cero. Uy, ¿Cuánto fue que te dio? ¿Cuánto fue que te dio cero punto cuatrocientos siete? Ve, no me da eso. A ver, punto cuatrocientos cinco por punto quinientos noventa y cinco dividido entre cien. Ya, le saco la raíz. Ya. Ah, es que me faltó aquí. Ya, multiplicado por punto cero dos. Punto cuarenta setenta y cuatro, ¿No? ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Entonces, cero punto cuarenta setenta y cuatro. Entonces, la probabilidad de que la proporción no se me vaya a alejar en más de un dos por ciento, ¿No? Es esta, cero punto cuarenta setenta y cuatro. Ya, si yo tengo esta situación de acá. ¿Listo? Entonces, para la, para la, concluyendo, la distribución muestral para la proporción estaría acá, ¿No? Sacaríamos la seta aquí tal como está y tenemos esta situación de aquí, raíz de P por Q sobre N, ¿No? Esa sería el error estándar para la, para la proporción, ¿No? Entonces, si seguimos, si seguimos con lo que, con lo que teníamos en la primera clase, pues entonces ahora seguiría la diferencia, diferencia de, diferencia de media, ¿No? A ver. Este para acá. Y entonces, eh, tenemos acá, distribución muestral. Para diferencia, diferencia de medias. Entonces, si vamos nosotros a comparar, ¿No? Esto es, les decía, si estamos comparando y las, y las, ¿Cómo es que se llama? Y las, eh, si estamos comparando y se trata de una variable de tipo cuantitativo, pues entonces nos toca que hacer diferencia de medias, ¿No? Y entonces, eh, aquí tenemos, aquí tenemos el, el término general, es este que estaba bailando ahí, es de término general, ¿No? Entonces, eh, vamos a recordar, ¿Cuál sería, en diferencia de medias, en diferencia de medias, cuál sería teta gorro? Entonces, vamos a ponerle aquí, teta, y vamos a ponerle, aquí el gorrito. Teta gorro para la diferencia de medias, ¿No? Entonces, ¿Cómo sería este de aquí? Ah, para la diferencia de medias. Estoy preguntando, muchachos, primera clase, primera clase, Carolina Ordoñez Toro, mucho gusto, Andy Ortega, mucho gusto, Diego Andrés Tobar, ninguno, bueno, entonces, como era diferencia de medias, si ustedes pueden ver la primera clase, entonces, el estadístico, el estadístico, ese estadístico va a ser este, ¿No? Bueno, eh, perdón, aquí está, x barra, x barra, a ver, ¿Qué pasó? x barra, para la primera población, entonces, x barra 1, ¿Listo? Para la primera población, menos, para la segunda sería x barra 2, x barra, x barra 2. Ese sería, ese sería el estadístico, ¿No? Ahora, anotemos acá el parámetro, el parámetro para, para, ¿Cómo es que se llama? A ver, teta sin gorro, teta sin gorro, para diferencia de medias, entonces, recuerden, x barra 1, menos, x barra 2, hace inferencia, ¿En qué? El mu sub 1, menos, x barra 2, ¿No? Entonces, es mu sub 1, mu sub 1, y aquí pongámosle menos, mu sub 2. Y un sub 2, este sería el parámetro, ¿Listo? Eh, me haría falta el error estándar este de aquí, error estándar para, error estándar para el estimado, se llama así, ¿No? Entonces, ¿Cómo sería para esta situación? Eh, no estamos, no estamos, eh, haciendo las demostraciones, ese es el problema, ¿No? A ver, no me salí, no me salió aquí, a ver. Bueno. Esto toca que anotarlo bien, porque si no, pues. Hmm. Yo, estoy nervoso. Yes. No, no, no. Ya les digo, ¿no? Bueno, este sería la raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de 5. Este que está acá, ¿qué es? Esa es la varianza para la población 1. Este que está acá abajo, este N1, es la población para la... Perdón, el tamaño de la muestra para la población 1. Este aquí, entonces, sería la varianza para la población 2 y este sería el tamaño de la muestra para la población 2. Y todo esto, pues, entonces, ¿qué va a ser? Todo esto es el error estándar. Error estándar para la diferencia de medias, ¿no? Para la diferencia de medias. Entonces, tal cual ha venido pasando, ¿no? Muchas veces no conocemos estas de acá, estas de acá, que son de la población. Si no las conocemos, entonces nos tocaría con las de la muestra. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar, entonces, es que en lugar de sigma va a ser S. Y este de aquí es S. ¿Qué es esta S? Recuerdo, la varianza de la muestra para la población 1 y la varianza de la muestra para la población 2. Simplemente lo que hago es trabajar con lo que yo tenga, ¿no? ¿Listo? Si tengo las de la población, pues, mejor. Trabajo con las de la población. Si tengo la... Si no ese es el caso, pues, entonces, cuando... Ah, porque con la muestra, pues, puedo calcular los... Entonces, la media y la desviación estándar, ¿no? Entonces, me tocaría que trabajar con esto que es de la muestra. ¿Listo? Error estándar para la diferencia de medias. Entonces, recordando, pues, entonces, para la diferencia de medias, se distribuye de esta forma, ¿no? Con los parámetros, este sería el parámetro de la muestra, este sería, perdón, este sería el estadístico, el estadístico que es... Siempre que yo hablo de estadístico, tiene que ser, tiene que ser de la muestra, ¿no? Y siempre que hablo de parámetros, es de la población. ¿Listo? Bueno, entonces, resolviendo esto de aquí, esta zeta, esta zeta, entonces, tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos que cambiar esta situación de aquí. El estadístico lo coloco ahí. Y aquí coloco el parámetro. Y entonces, este sería el parámetro. ¿Listo? Y el error estándar para la diferencia de medias, entonces, lo tendríamos acá. Y ahí está. De esta forma, de esta forma, puedo utilizar, podría yo utilizar la, ¿cómo es que se llama? La distribución normal. ¿Listo? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bueno, hábleme, porque si no, yo digo, no, estoy hablando solo. Sí, profe. No se ha dañado el internet, ¿no? Sí, preguntitas, Morales Díaz. Morales Díaz. Vanessa Caterin Morillo. No, profe. Todo claro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me hace falta ahora? La distribución muestral. Distribución muestral para la diferencia de proporciones, ¿no? Entonces, coloquemos acá. Distribución muestral para la diferencia de proporciones. Y también, también lo que teníamos ahí, pues, entonces, fíjese que esto no es del otro mundo. Vamos a, vamos a ver cómo consigo yo esta Z, ¿no? Esta Z de acá, para la diferencia de proporciones. Recuerde que en proporciones las variables son de tipo categórico, ¿no? Pero, de tipo categórico, por ejemplo, la proporción de pacientes que puedan mejorar con una droga, ¿no? Para cierta enfermedad, supongamos que tengo dos laboratorios, ¿no? Entonces, el laboratorio A, entonces, proporción de pacientes que mejoran con la droga del laboratorio A. Y la tengo que comparar con la proporción de pacientes que mejoran con el laboratorio B. Entonces, tendría yo que utilizar esta diferencia de proporciones. Entonces, eso de cuando yo ya voy a comparar y voy a hacer un trabajo de investigación, eso lo vamos a ver, ya casi, ya casi lo vamos a ver, ¿no? Primero tengo que mostrarles cómo es esta situación y ahora ya vamos, y después de eso, y ya nos tocaría que ir a la estimación de parámetros. Entonces, ¿cómo distribuyo yo acá? Entonces, vamos a recordar tal cual como hicimos ahí anteriormente, ¿no? Este sería el estadístico, el estadístico, entonces, para la proporción, entonces, va a ser P con gorro, ¿no? Para la proporción, el estadístico, ¿listo? Y vamos a colocar el otro que es el parámetro, que es este. Entonces, ¿cómo sería para, para la proporción? Entonces, ese es P sin gorro, ¿no? Y el otro es este de aquí. Entonces, ese, ¿cómo se llamaría? Aló. ¿Cómo se llamaría ese? Aló. Error estándar para la proporción, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Bueno. Los veo como dormidos, ¿no? Entonces, tengo que, aquí, ¿cómo sería el error estándar para la proporción? Entonces, vamos a colocar acá. Y sería P sub 1. A ver, coloquemosle P sub 1. Que sería la proporción para la población 1, ¿no? Multiplicado por Q sub 1. Dividido por el tamaño de la muestra N1. Y entonces, aquí más. Este es P sub 2. Q sub 2. Sobre N2. ¿Listo? Ese sería, entonces, este que está acá. ¿Qué nombre recibe? Pues, ese es el error estándar. Error estándar para la diferencia de proporciones, ¿no? Este que está aquí. A ver. Porque no nos conjuntamos, pues, entonces, ahí. ¿Listo? Y entonces, lo que tengo yo que hacer es organizar esta Z. Esta Z que está acá, ¿no? Entonces, bueno, copiémosla. No importa. Y entonces, tenemos este de aquí. El estadístico. El estadístico, entonces, es P con gorro, ¿no? Menos P sin gorro. Dividido por el error estándar para la proporción. Entonces, ahí está. De esta forma, de esta forma, entonces, podemos utilizar para sacarlas. A ver, espérense un ratico que estoy cometiendo aquí un error. Este es más, ¿no? Ese es más, ¿sí? Y aquí también es más. Listo. Lo que parece, ese es el problema de no, de no hacer las, las, ¿cómo es que se llaman? Las demostraciones. Bueno, entonces, ya tendríamos nosotros, resumiendo, resumiendo, aquí vamos a resumir así, de esta forma, ¿no? Las distribuciones de probabilidad. A ver, comámosle así. Distribuciones de probabilidad. Estadístico. Entonces, tenemos la primera. Aquí vamos a colocar estadístico. Estadístico y, ah, bueno. Estadístico y vamos a colocarle aquí el, el teta, teta con gorro. Bueno, es necesario colocarle este, pues, para que lo tengan presente, ¿no? Y entonces, a ver, aquí el otro sería parámetro. El parámetro, entonces, coloquemosle teta sin gorro. Bueno, el parámetro, error estándar. Error estándar, entonces, ese, ese lo tengo yo acá, ¿no? Este de aquí. Bueno, y coloquemosle la zeta, ¿no? Coloquemosle aquí la zeta. Bueno, vamos a ver, entonces, para el primero, para el primero, habíamos dicho que x barra. Para el segundo, habíamos dicho, el parámetro, pues, es mu. El error estándar, a ver, busquémoslo acá arriba. Bueno, vamos a ver, pues, vamos a ver. Y la zeta, la zeta, entonces, a ver. Bueno, aquí me va a demorar mucho, pues. Bueno, ahí está, ¿no? Y así sucesivamente, si los pongo todos, me voy a demorar mucho. Bueno, ahí, este que estima a P. El error estándar para la proporción, entonces, me tocaría que buscarlo acá arriba. Ah, mejor bajémoslo este. Ah, mejor bajémoslo este. Bueno, ¿dónde es que voy? Bueno, ¿dónde es que voy? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ahí más o menos, ¿no? Y así sucesivamente, pues, ustedes organizan ahí su cuadrito. La vaina es que aquí me demoro mucho con esto, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo estamos? Bien, aquí abajo, entonces, seguiría diferencia de medias y cómo sería la zeta para la diferencia de medias, etcétera, etcétera. ¿Listo? Sí, sí, estamos de acuerdo, muchachos. Respóndame, por favor. Sí, profe. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuál es la aplicabilidad de este? O sea, ¿para qué? A eso es que vamos ahorita, ¿no? Entonces, recuerde lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es esto. De una población sacamos una muestra, ¿no? Y de la muestra, pues, entonces, hacemos inferencia. Entonces, en términos generales, la aplicación de estos es hacer inferencias sobre el parámetro de la población. Entonces, ya habíamos visto anteriormente, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra no se vaya a alejar de la media poblacional, no? Eso sería en términos de probabilidad. Pero ahorita vamos a ver cómo es la estimación de los parámetros. ¿Listo? Entonces, ya con la estimación de los parámetros, podemos hacer la prueba de hipótesis. Lo que les decía, lo que les decía, por ejemplo, ahora, ¿no? Bueno, claro que en vacunas, por ejemplo, lo que estamos en vacunas, ¿no? Que ahorita se están comparando la de Pfizer con la Sinovac, con Moderna y todo eso, y se habla de efectividad y de eficiencia. Eso viene en porcentaje, ¿no? Entonces, podríamos nosotros encontrar un investigador, por ejemplo, para saber cuál es la probabilidad de que una persona vacunada con la vacuna, pongámosle así, ¿no? Y que le dé esta enfermedad, lo tengan que meter a una UCI, comparado con la otra vacuna, ¿sí? Y lo tengan que meter a una UCI. Entonces, son proporciones, ¿no? Son proporciones. Y para hacer esas proporciones, entonces, aquí estaríamos en diferencia de proporciones. ¿Listo? Y si hacemos la diferencia de proporciones y hacemos nuestra prueba de hipótesis con diferencia de proporciones, que eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante, pues entonces nosotros ya podíamos hacer un trabajo de investigación con nuestros datos estadísticos, tal como lo requieren las normas científicas. ¿Listo? Entonces, ahorita, pues un poco de fórmulas que uno dice, bueno, ¿y eso para qué? ¿No? Pero sí, más adelante, pues vamos a tratar de que ustedes se den cuenta qué es lo que se hace, ¿no? Bueno. Entonces, vamos ahora, les decía, vamos con esto a lo que se llama distribución, perdón, distribución no. Bueno, estimación, estimación, estimación de parámetros. Estimación de parámetros. Entonces, recuerden, lo que estamos, lo que les, lo que les volví a aplicar acá arribita. Aquí arribita que les puse otra vez la gráfica. A ver, esta partecita de acá, ¿no? Entonces, aquí vienen los parámetros, recuerden, en primera clase parámetros y aquí estadísticos, ¿no? Y entonces, con los estadísticos, lo que estamos haciendo es inferencia sobre el parámetro, ¿no? Esa inferencia no es ni más ni menos que estimar, estimar en el sentido, en el sentido de, ¿cómo les explico, ah? Dar un valor aproximado de encontrar o de predecir, de predecir o de, es que es para no volver a usar estimar, ¿no? De tasar, de tasar, ¿cuál sería, por ejemplo, el rendimiento académico de toda una población con esta muestra? Recuerden que la muestra, pues, es una parte de la población, ¿no? Y, quiera lo o no, vamos a tener un error. Por eso, de aquí abajo es que estamos hablando de error, de error estándar y todo eso, ¿no? Entonces, quiera lo o no, vamos a tener un error. No, no vamos a ser exactos. ¿Listo? Entonces, lo que estamos tratando es de trabajar con ese error para saber cómo es esta situación de aquí, cómo son los parámetros, ¿no? Entonces, vamos a la estimación, la estimación es, se hace por, por medio de la inferencia, ¿no? Entonces, simplemente, sin echar tanta carreta, pues, existen dos tipos de estimación, ¿no? Existen dos tipos de estimación. El primero se llama estimación, estimación puntual, ¿no? ¿En qué consiste la estimación puntual? Entonces, la estimación puntual consiste en lo siguiente, ¿no? Se toma, se toma una muestra. Se calcula, se calcula el estadístico. El estadístico. Y ese valor se le asigna al parámetro. Sí, ese valor se le asigna al parámetro. ¿Listo? Entonces, por decir algo, vamos a estimar, vamos a estimar la proporción. Recuerde que, por ejemplo, yo puedo tener una droga para cierta enfermedad, ¿no? Entonces, se la aplico en una cantidad de pacientes. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer lo siguiente aquí, ¿no? Bueno, se toma una muestra de 270 pacientes que, bueno, sí quedaría bien redactado. A ver, 270 pacientes, los cuales tienen la bacteria Leicobacter pylori, ¿no? No sé si está bien escrito así, ¿no? ¿Listo? Entonces, yo tengo 270 pacientes los cuales tienen la bacteria Leicobacter pylori, ¿no? Y se les trata con un medicamento para eliminar esa bacteria, ¿no? Entonces, vamos a suponer lo siguiente, que de los 200, de los 270 pacientes, ¿sí? Pongámosla aquí. A ver, de los 270 pacientes, después de un periodo, ¿no? Para que haga efecto la droga, ¿no? Entonces, pongámosla aquí. Se encuentra que después del tratamiento, después del tratamiento, 213 pacientes han eliminado la bacteria. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la proporción? ¿Cuál sería la proporción? La proporción de pacientes que eliminaron la bacteria, ¿no? Entonces, sería 213 sobre 270. ¿Listo? Y entonces, se tiene que el 78.88%, ¿no? ¿Sí? 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 Bueno, tienen el, lo cual indica que el 78.88% tienen un resultado positivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si yo digo, entonces, con el tratamiento para eliminar, para eliminar a la licorabacter pylori, entonces, el 78.78% tienen resultado positivo, ¿no? Bueno, eso es una muestra, recuerden, esto es una muestra. Entonces, estaría siendo yo, si yo llego a esa conclusión, ¿no? Si yo llego a la conclusión de que con ese tratamiento, el 78.88% tiene un resultado positivo, entonces, lo que estoy haciendo es una estimación puntual, ¿no? Pero como es una muestra, entonces, ¿existe la probabilidad de cometer error? Sí existe la probabilidad de cometer error, ¿no? No sabemos, aquí no sabemos cuál es, cuál es ese error, ¿no? Recuerde que, por ejemplo, eso se ha aplicado mucho ahorita con la cuestión de las vacunas, ¿no? La primera que salió, Pfizer, dijo, no, pues, el 90% sí, es efectivo en un 90%. Después salieron otros y decían que el 95%, pero resulta que en la práctica ese 95% se convirtió en 80%. Incluso hay algunas vacunas de 60 y pico. Y entonces, ¿han escuchado ustedes que dicen, no, pues, ese, eso, todas las vacunas no van a ser el 100% efectivas, ¿no? Entonces, ahí lo que están haciendo es una estimación, una estimación puntual. ¿Listo? Existe otro tipo de estimación, ¿no? Entonces, vamos con la segunda estimación, ¿no? Entonces, segunda estimación, estimación por intervalos, ¿no? ¿Qué sería, cómo sería la estimación por intervalos? Entonces, consiste en encontrar un límite inferior y un límite superior, ¿no? Dentro del cual debe de estar el parámetro, el parámetro objetivo. Entonces, ya, por ejemplo, acá, acá arriba, acá arriba ya sería diferente, ¿no? Nos tocaría que encontrar entre, por decir algo, entre un 73% y un 79%. Entonces, ya, ¿qué es lo que pasa si yo doy ese límite? Si yo hago ese intervalo, ¿no? Entonces, la probabilidad de cometer error ya es, ya es más pequeña porque estoy, estoy ampliando el rango dentro del cual tiene que ir el intervalo, ¿no? Entonces, vamos a poner así, por ejemplo, con la normal. Voy a colocar aquí la normal. Y entonces, recordemos que con la normal en todo el centro, todo el centro, pues está la media, ¿no? Y entonces, palabras más, palabras menos, en el centro, pues si estamos hablando en términos generales, ¿no? Si estamos hablando en términos generales, pues entonces, aquí estaría el parámetro. En todo el centro estaría el parámetro. ¿Listo? Y entonces, es posible, es posible que, a ver, pongámoslo acá. Es posible que... Que haciendo nosotros nuestra diferencia, ¿no? Podamos cometer error, ¿no? Porque vamos a cometer error, por ejemplo, si en lugar de estar ahí, decimos que está acá, ¿no? Hacia la derecha. ¿Listo? Pero no está en todo el centro, sino que está un poquitico corrido. Bueno, entonces, la distancia que hay entre teta y teta gorro, pues es un error, ¿no? Y entonces, o puede ser el caso que esté hacia la izquierda, ¿no? Y entonces, pues ahí estaríamos cometiendo otro error. La distancia que hay entre estos dos, pues sería un error. De ahí a que nosotros, en esos problemitas de la medida, de la proporción, habíamos dicho que queríamos nosotros calcular la probabilidad de que esta diferencia, o sea, esta distancia que hay entre el estimador, perdón, entre el estadístico, sí. El estadístico se le llama estimador, ¿no? Entre el estadístico y el parámetro no se aleje en más de 2%, ¿ya? Por eso hacíamos esa situación, ¿no? Que esté bien cerquita es lo que nos importa a nosotros. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasaría acá? Lo que pasaría acá es que vamos a dar, vamos a dar acá, a ver, vamos a poner aquí así. Vamos a poner. Y entonces, aquí, esta parte de acá, y esta parte de acá, va a ser un límite, ¿no? Entonces, pongámosle ahí, pongámosle límite inferior. Límite inferior. Y aquí, en este lado, en este otro lado, pues, entonces, pongámosle límite superior, ¿no? ¿Listo? Ese sería el intervalo. Y dentro de ese intervalo, dentro de ese intervalo, tiene que estar este parámetro. Tiene que estar ahí. ¿Listo? Entonces, nosotros decimos, mire, el porcentaje de pacientes, ¿no? El porcentaje de pacientes que encuentran un resultado positivo tomando esta droga está entre el 73% y el 79%. ¿Listo? Entonces, dentro de este límite está el parámetro que nosotros estamos tratando de estimar, ¿no? Bueno, entonces, les decía lo siguiente. El estadístico, coloquémoslo acá. El estadístico se convierte en estimador del parámetro. ¿Listo? Entonces, ¿cuál será el estimador para la media? Pues, el estimador para la media es X barra. ¿Listo? X barra va a ser el estimador para la media. ¿Cuál es el estimador para la proporción? Para la proporción, el estimador es P con gorro. Bueno, los parámetros pueden tener varios estimadores, ¿no? En el caso de la media, en el caso de la media, para, voy a colocar aquí, para la media. Para la media, entonces, tiene varios estimadores que son la media aritmética, la media de la muestra, ¿no? O promedio, ¿no? Promedio aritmética. Está la moda. Está la moda. Y está la mediana. Todos estos son estimadores, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema consiste en utilizar el mejor, ¿no? Utilizar el mejor. Entonces, para saber cuál es el mejor, pues, tiene que cumplir unas propiedades, ¿no? Ser incesgado, tener varianza mínima, etcétera, etcétera. Eso corresponde, esas demostraciones, pues, corresponderían a la estadística matemática. Sin embargo, pues, aplicando todo esto, el mejor estimador, el mejor estimador para la media poblacional es la media aritmética, ¿no? Entonces, nosotros vamos a, vamos a trabajar con la media, con la media aritmética. Lo mismo que, por ejemplo, para la, para la varianza, el mejor estimador, pues, entonces, es la media, perdón, la varianza, la varianza muestral, ¿no? De ahí que la primera clase yo les decía, por ejemplo, x barra estima a mu, ¿no? Porque vamos a utilizar esos. Debido a que, a que estos otros no cumplen con esa situación, ¿no? No cumplen con esa situación de, de, o son, son, son estimadores, pero son peores estimadores que este de acá. ¿Listo? Entonces, de ahí es que nosotros utilizamos es la, la media muestral para estimar, para estimar la, la media poblacional. Bueno, aquí es donde me gusta preguntar si hay preguntas o no hay preguntas, porque parezco un carro loco que va a toda velocidad y no sé si entiendan o no me entiendan, ¿no? Bueno, Carolina Ordóñez Toro, háblame, por favor. Esta Carolina no le gusta hablar. Bueno. Laura Benavides, ¿tienes problemas de micrófono? ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Es que si se quedan callados, pues no sé si me entiendan. Profe, una pregunta. Y yo estoy. Sí. Ajá. Usted nos decía que cuando hay datos extremos, la media aritmética suele, pues, no ser tan confiable. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Aquí, aquí, aquí entonces, eso es, eso es otra cosa, ¿no? Pero, pero para estimar, para estimar, entonces, tiene que ser incesgado y tiene que tener varianza mínima y tiene que ser suficiente y otra serie de propiedades de los estimadores, ¿no? Pero entonces, la que, la que mejor cumple es la media aritmética. Ahora, si hay datos extremos, si hay datos extremos, probablemente lo que me tocaría que hacer es averiguar, por eso se hace un examen exploratorio de los datos, ¿no? Averiguar si, si, si puedo cumplir con ellos o no puedo cumplir. Es decir, si son verídicos o no son verídicos, ¿no? Por ejemplo, en algunas situaciones resulta fácil, ¿no? Estamos en estatura 1.70, pero yo me encuentro un dato de 16.8 metros, ¿no? Pues, entonces, eso no es, ¿listo? Pero puede ser que, que haya, por ejemplo, uno con 2 metros 5, ¿no? Es posible de que haya personas con esa estatura, ¿no? En otros países es, es normal, pero aquí en nuestro medio, pues, pues no es tanto, ¿no? Entonces, eso es una cosa que tiene como influencia que no cumple, después vamos a ver eso, siempre que haya datos atípicos, bien grandes, una cantidad así, digamos extremos, bastante extremos, es probable que no cumpla con el requisito de normalidad. Entonces, para ese caso, para ese caso, si no cumple con requisitos de normalidad, existen las pruebas no paramétricas en donde se utiliza la mediana, la mediana, ¿no? Entonces, ya no hablamos de media, pero se utiliza la mediana. Y los software estadísticos, pues, asimilan la mediana como si fuera la media arimética para hacer las pruebas no paramétricas. En ese caso, no podíamos hacer las pruebas paramétricas, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿listo? Tal vez hoy no, hoy no, pero, pero ya casi, ya casi ya estamos a mitad de agosto. Esta mañana me ponía a pensar a mitad de agosto y me dicen que se muestre más o menos mitad de septiembre, algo así. ¿Aló? Bueno, bueno, es en septiembre, más o menos, ¿no? Entonces, toca que medirnos, medirnos para eso. Bueno, entonces, ¿cómo, cómo vamos a hacer una estimación por intervalos? Que es la que más se utiliza, ¿no? ¿Cómo hacer una estimación por intervalos? Entonces, pongámosle aquí. En términos generales. La estimación por intervalos. Es de la siguiente. Es de la siguiente forma, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es. Entonces, primero, tengo que colocar el estadístico, el estadístico que es el estimador, ¿no? Ya les había dicho que el estadístico se convierte en estimador. Y entonces, ese sería, sería el estadístico, ¿no? Y a ese estadístico le ponemos, le podemos sumar, perdón, sumar o restar, ¿no? Aquí sería Z. Y Z va a estar acá, aquí abajito. A ver, esto no lo he explicado, ¿no? A ver, ahora lo explico, a ver. Bueno, entonces, aquí es... Este que es alfa. ¿Dónde está el alfa? Alfa. Alfa medios. Por el error estándar del estimado, ¿no? Entonces, aquí tendríamos el error estándar del estimado. Error estándar del estimado. Entonces, aquí es... Aquí viene el teta. Y ese teta tiene, tiene su gorrito. Lo que pasa es que este no lo... A ver. Se me pasa acá arriba, ¿no? Este teta viene con gorro, que es el error estándar del estimado. ¿Listo? Bueno, entonces veamos, veamos qué es lo que está pasando acá. Les decía, les decía aquí en esta grafiquita, ¿no? Bueno, que nosotros en la muestra vamos a encontrar este, que es el estimado, el estadístico, ¿no? Entonces, puede suceder que esté por encima o puede suceder que esté por debajo. ¿Por debajo de quién? Del parámetro que estamos estimando, ¿no? Es como si estuviéramos el tiro al blanco y este sería todo el centro. Pues, si le damos aquí, pues, acertamos, ¿no? Pero, entonces, como eso no va a pasar la mayoría de veces, entonces lo que necesitamos es que esté cerquita, esté cerquita, ¿no? Y que esta diferencia, este error, sea demasiado pequeño, ¿no? Entonces, si nosotros ya estamos acá, entonces, entonces tenemos que ubicar esta situación, ¿no? Que el error, vamos a poner acá, va a existir entonces para esto, va a existir esta situación, ¿no? A ver, aquí era que estaba, ¿no? Bueno, bueno, entonces, ¿se me fue la palabrita o no? Bueno, entonces tenemos que, tenemos que definir lo siguiente. Nivel de significancia. Nivel de significancia. Entonces, el nivel de significancia va a ser, va a ser un alfa, ¿no? A ver, estoy aquí. Y a ese nivel de significancia lo vamos a denominar alfa. Bueno, pues, vámoslo aquí para hacer una consideración. Este, en artículos científicos, entonces se utiliza, por ejemplo, cero uno, que sería el diez por ciento. Es la probabilidad de cometer error, ¿no? Entonces, cero uno, o se utiliza también cero punto cero cinco, que sería, sería, sería la mitad, ¿no? La probabilidad de cometer error sería el cinco por ciento, por decirlo así. Y también, por ejemplo, otro, otro que se podría utilizar es la probabilidad de cometer error del cero punto cero uno. O sea, del uno por ciento de cometer error, ¿no? Entonces, el nivel de significancia es la probabilidad, pongámosle aquí. Ah, bueno, voy a copiar esto acá abajo. Nivel de significancia. Entonces, ¿qué es el nivel de significancia? Se denota, pongámosle aquí, se denota, se denota como alfa, ¿no? Este alfa, ¿no? ¿Y qué es ese alfa? Es la probabilidad de que el parámetro no esté dentro del intervalo. eso es un error, ¿no? Si no está dentro del intervalo. Si nosotros decimos, mire, la la proporción de pacientes que obtienen mejoría está entre un setenta y tres por ciento y un setenta y nueve por ciento y resulta que que la que la probabilidad, pues, lo real está entre el ochenta, pues, ahí estoy cometiendo un error, ¿no? Entonces, el nivel de significancia debe de ser bajito. De aquí que exista esto. No quiere decir que, por ejemplo, nosotros también podemos trabajar con niveles de significancia de cero punto cero dos o de cero punto cero cero uno, ¿no? Podríamos trabajar así. Lo que pasa es que esto es lo más, lo más aceptado y la mayoría, la mayoría o todos los los paquetes estadísticos, pues, entonces, utilizan de por, digamos, de que por defecto vienen las pruebas con cero punto cero cinco. Si la quiero cambiar, pues, me da la opción de cambiar el el nivel de significancia, ¿no? En el SPSS, en el SPSS, este nivel de significancia se lo conoce como, como SIT, ¿no? En otros software estadísticos, pues, no le dicen SIT, solamente en el SPSS. Bueno, la segunda, lo segundo que vamos a definir es esto que se llama nivel de nivel de confianza. El nivel de confianza, entonces, se denota, se denota como uno menos alfa, ¿no? O sea, es el complemento, ¿no? Uno menos alfa. Listo. Si estoy trabajando con un nivel de confianza de cero punto, perdón, de un nivel de significancia de cero punto uno, pues, entonces, el nivel de confianza es del de cero punto nueve, ¿no? O por decir algo, si estoy trabajando con el cinco por ciento del nivel de significancia, el nivel de confianza, pues, entonces, es del noventa y cinco por ciento. ¿Listo? Y entonces, es la probabilidad de que el parámetro se encuentre dentro del intervalo, ¿no? dentro del intervalo. ¿Listo? Entonces, aquí teníamos esta situación, ¿no? Si está dentro, si yo le coloco aquí, le coloco, por ejemplo, los límites inferior y límites superior, por ejemplo, por decir algo, aquí límite inferior y aquí límite superior, ¿no? Entonces, ah, bueno, suponiendo que esto es, que esto es simétrico, ¿no? A ver, suponiendo que esto es simétrico, entonces, aquí, aquí así, ¿no? ¿Listo? Y entonces, acá, acá teníamos nosotros esta situación, esta situación teníamos aquí 0,05 y acá también 0,05 y entonces en la mitad, pues, tenemos el noventa por ciento, ¿no? Porque 0.05 más 0.05 de 0.1 y aquí 1 menos 0.1 sería el 0.9, ¿no? ¿Listo? Entonces, la, el nivel de confianza va a ser del, en este caso, va a ser de 0.9 y el nivel de significancia, ¿cuál será? ¿Cuál será el nivel de significancia, Diego Andrés Estobar, no? Este mano no me contesta nunca. Ley del Zambrano, ¿cuál será el nivel de significancia? Aló. Confírmeme si están despiertos, muchachos. Sí, profe. Bueno, ¿cuál será el nivel de, 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 de significancia? Yo, repito, el nivel, aquí en la gráfica, ¿no? Nivel de confianza 0.9, o sea, esta, esta área de aquí, más esta de acá. Vamos a rayarla porque, ¿qué más? Lo que pasa es que rayando me demoro aquí como una hora, pero bueno. Entonces, la partecita que estoy pintando de verde, entonces, es una probabilidad, ¿no? Esta partecita es una probabilidad. Bueno, entonces, si esa parte de verde es la probabilidad de que el parámetro esté dentro de ese intervalo, o sea, este de aquí, este de aquí no se me salga de aquí ni para acá, ¿no? Sino que se encuentra aquí. Y lo estoy estimando con este, ¿no? Estoy estimando con este. ¿Listo? Entonces, este sería el nivel de confianza, ¿no? Entonces, esta parte blanca y esta parte blanca, ¿qué sería? si se sale de aquí, entonces, el parámetro no está dentro de este intervalo, ¿no? Sino que está acá y ese es el nivel de significancia. Entonces, la pregunta mía es ¿cuánto vale el nivel de significancia ahí? ¿A lo 0.1? 0.1 vale el nivel de significancia, ¿no? ¿Listo? Y este que está acá, este que está acá, es un valor de Z, ¿no? Entonces, ese sería el valor de Z, pero le vamos a colocar aquí, le vamos a colocar aquí lo siguiente. Vamos a colocarle el valor de alfa y aquí 2. ¿Por qué? Z alfa medio porque este alfa, en total el alfa es, voy a anotarlo acá, ¿no? A ver, aquí, voy a anotar que alfa en este caso va a ser igual a 0.05 de la izquierda más 0.05 de la derecha, ¿no? Igual a 0.1. ¿Listo? Todo este es el alfa y entonces si todo este es el alfa, este me corresponde a alfa medios, el Z de alfa medios, ¿no? Que era el que calculábamos nosotros con las tablas, ¿se acuerdan? Cuando estábamos viendo la normal, entonces decíamos calcular este valor de Z alfa medios, entonces, y me daban esta probabilidad y entonces tenía que utilizar la normal inversa, la normal inversa para calcular este que está aquí, ¿no? ¿Listo? Sí, confírmeme si me entienden muchachos, Stephanie, la torre o cuando ve esa Stephanie, primera vez que la veo, hombre, Stephanie, háblame, háblame Stephanie, Stephanie, por favor, bueno, no quieres hablar o tienes problemas de micrófono, puede ser, ¿no? Puede ser eso. Bueno, necesito, necesito que me digan si me entienden o no me entienden porque si no, yo sigo derecho como carro loco y entonces ahí sí tendríamos un problema grave. Bueno, entonces, teníamos que así se construye, así se construye el intervalo de confianza, ¿no? El intervalo de confianza es aquí, entonces aquí esta partecita que acabo de subrayar es el Z alfa medios cuando estoy trabajando con un nivel de significancia, ¿no? Me tienen que decir trabaje con un nivel de significancia de tanto, ¿no? Sí. Y entonces lo que estábamos haciendo aquí es la primera que estamos haciendo es encontrar a ver, a ver, a ver, a ver, todavía no, en términos generales íbamos acá, ¿no? En términos generales íbamos, estábamos aquí, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer ahora es encontrar, voy a anotar aquí como título, intervalo de confianza para la media, intervalo de confianza, ¿no? ¿Cómo construyo entonces para la media, ¿no? Entonces lo mismo que estábamos haciendo anteriormente, ¿listo? Entonces voy a construir el intervalo de confianza para la media y entonces este de aquí que es el estimador, el estimador para la media es X barra, borremos ese gorrito de ahí que no bueno, entonces sería X barra X barra más o menos Z alfa, alfa medios y aquí entonces tendría que colocar el error estándar para la media, ¿no? Entonces el error estándar para la media habíamos dicho, vamos a anotarlo acá, el error estándar para la media habíamos dicho que era sigma sobre raíz de sobre raíz de ¿listo? Entonces vamos a anotarlo aquí ahí está, ¿no? Sigma sobre raíz de ¿listo? a ver si aquí me permite un espacio sigma sobre raíz de bueno entonces de esta forma encontraríamos nosotros encontraríamos nosotros el intervalo de confianza para la media ¿no? vamos a ver ahora lo siguiente ¿no? entonces recordamos recordamos lo siguiente este pedacito de acá error estándar para la media ¿listo? y este otro pedazo de acá todo este otro pedazo entonces lo vamos a llamar margen de error ¿listo? bueno entonces definamos lo que es un margen de error margen margen de error a ver ¿qué será el margen de error? entonces vamos a definirlo acá es el error máximo bueno ese lleva una tilde por ahí admisible que se permite el investigador ese se llama margen de error y está conformado por el Z alfa medios y el error estándar para la para la media en este caso vamos a ver que ahora los otros parámetros tienen lo mismo tienen margen de error y tienen tienen como es que se llama el error estándar para el estimado bueno entonces pasa lo siguiente voy a poner aquí eso varía y es criterio del investigador ¿no? el margen de error es criterio del investigador pero tiene es un criterio lógico ¿no? por ejemplo vamos a colocar el caso de las de las estaturas vamos a colocar el caso de las estaturas entonces si estamos haciendo una investigación en donde tiene que ver la 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 estatura entonces para un investigador puede ser de que una persona con uno con setenta sea lo mismo sea lo mismo que una persona con uno con sesenta y nueve ¿cierto? o sea lo mismo que una persona con uno con setenta ¿listo? perdón que uno con setenta y uno incluso que uno con setenta y dos ¿no? entonces alguien decía no pues si yo veo estas tres personas a la distancia pues yo pienso que son iguales ¿no? son iguales y resulta que no entonces el investigador puede decir pues hombre un centímetro pues no no se justifica que encontrar una diferencia bastante grande con un centímetro ¿no? lo mismo por ejemplo puede ser la la presión que le miden a uno ¿no? si está si está en reposo ¿cierto? si una persona está en reposo entonces ¿cuántas ppm's tiene? entonces si una persona está en reposo pues puede tener ¿qué? unas unos sesenta y nueve ppm's ¿no? o puede tener por ejemplo setenta ppm's o puede tener setenta y dos ppm's ¿no? etcétera etcétera ¿no? entonces estos que están cerquitas estos que están cerquitas pues prácticamente está bien de hecho me parece me parece que que para una persona los niveles normales ¿no? no se me corrigen si es si no es así están entre sesenta y cinco y setenta y sesenta y nueve por decir algo ¿no? o setenta ¿no? entonces puede ser normal de hecho pues los investigadores que hicieron eso pues está dentro del límite de lo normal pero si una persona por ejemplo tiene ochenta ppm's pues entonces está en reposo pues entonces ya es una cuestión un poquito más más complicada ¿no? está por encima y entonces ya puede ser síntoma de alguna situación anómala que que tiene que prestarle prestarle cuidado ¿listo? entonces yo lo que quiero es que me me entiendan qué es qué es el error máximo al misil ¿no? puede cambiar a lo que a lo que nosotros nosotros tengamos tengamos como investigación por ejemplo por ejemplo vamos a suponer esto ¿no? vamos a suponer esto bueno no tiene nada que ver con medicina pero es para que me entiendan a ver entonces puede suponer vamos a suponer que están haciendo una investigación aquí con truchas ¿no? y entonces estas truchas pesan ¿qué? un kilogramo ¿no? un kilogramo entonces supongamos de que peso peso de esta es un kilogramo un kilogramo ¿listo? si estamos trabajando con estos animales adultos pero si resulta que nos dio por trabajar con con los alevinos ¿no? los alevinos pues son 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 los las truchitas chiquitas entonces en lugar de pesar un kilogramo pues estas estas pesan es alrededor de un gramo ¿no? entonces estas pesan un gramo ¿listo? entonces el error estándar acá por ejemplo de un kilogramo 999 gramos o un kilogramo cero un un kilo cero un gramo pues no tiene mayor diferencia en cambio aquí en cambio aquí si es una diferencia bastante grande no sería lo mismo un animalito de estos de un gramo que un animalito de dos gramos o sea el error estándar para acá pues toca que toca que como es que se llama que que plantearlo de otra forma ¿no? decir bueno el error estándar para este ya no va a ser ya no va a ser de un gramo sino que vamos a considerar ya otra medida ¿listo? en las encuestas en las encuestas que hay bueno las encuestas son son proporciones ¿no? que dice favorabilidad y entonces yo creo que ustedes han escuchado la ficha técnica entonces ahí se dice esta investigación se hizo con una muestra de mil personas en la ciudad de Bogotá con un margen de error del tanto tanto por ciento y ya esas encuestas pues las han trabajado mucho que que han reducido casi que al máximo el el error ¿no? entonces se puede trabajar perfectamente y se puede de hecho de hecho si se hacen bien las cosas y se y si no se manipula pues para elecciones con por medio de la muestra uno puede predecir quién va a ser el ganador y quién no listo y con con y cuántos puntos porcentuales le van a sacar de hecho por ejemplo antes antes de de que ocurran esos eventos pues entonces se habla de empate técnico entre tal candidato con tal candidato etcétera etcétera bueno preguntas preguntas Carolina Ordoñez Toro no me quiere hablar Morales Díaz habla Morales Naray Cocas Lice Lice le gusta hablar pero no qué pasa que hoy no quieren hablar Viany Alejandra Sánchez ¿has tenido problemas de conexión o qué? Viany Viany buenos días buenos días hola profe no si estoy aquí pero si pero si me puedo conectar por rato ah bueno bueno no hay problema no hay problema no más que todo es por para saber si si me están escuchando profe si yo ya estoy aquí yo ya fui mucho llegué también muchas gracias ¿quién es? ¿quién es que habla? usted profe y usted bastida ah ya tienes arreglado el micrófono si profe sino que fui a dejar al niño se acuerda que le pedí permiso la del niño claro con razón y yo llámele llámele le voy a borrar la falla pues mentira si profe no si yo estoy aquí profe mentira yo no llevo esa no llevo eso ¿listo? bueno vamos a colocar un ejemplito vamos a colocar un ejemplito y vamos a encontrar el intervalo de confianza ¿listo? ejemplo pongámoslo en verde pues para que bueno a ver yo tenía aquí bueno en pulgadas no vamos a trabajar ¿no? le pongámosle uno con setenta y tres ¿listo? esa es la estatura promedio y y esto tiene una desviación ¿no? con una desviación una desviación estándar de 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 cero punto cero punto cero punto que cero punto tres metros esto es metros no cero punto cero 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 tres cero tres que serían los centímetros ¿no? ¿listo? entonces la estructura promedio de una muestra de 100 personas encuentre un intervalo de confianza con un nivel de significancia de 0,05 bueno entonces ahí que es lo que vamos a estimar vamos a suponer que esto lo sacamos de una población y entonces sacamos una muestra de 100 personas y esas 100 personas pues le sacamos el promedio y ese promedio dio que tenían una estatura promedio de 1,73 y una desviación estándar de 0.03 listo y lo que me piden es un intervalo de confianza ah bueno cuando cuando hablamos del límite inferior y del límite superior entonces estamos hablando de de un intervalo bilateral no bilateral porque tiene dos cotas una a la izquierda y otra a la derecha listo listo entonces aquí vamos a encontrar el intervalo de confianza sabemos cómo se cómo se hace es este de aquí no bien entonces lo que tengo yo que poner en lo siguiente no ir reemplazando x barra 1.73 listo que es el promedio ¿no? sigma no lo tengo es el de la muestra ¿no? entonces desviación estándar bueno de la muestra 0.03 listo tamaño de la muestra 100 personas entonces aquí 100 personas y z alfa medios este z alfa medios es el que tenemos que encontrar con con la tablita ¿no? entonces vamos a hacer la gráfica para recordar a estas alturas pues ustedes ya ya deben de de encontrar pues perfectamente ese z alfa medio ¿no? entonces por favor lo encuentran ese z alfa medios bueno y aquí quedaría z alfa medios z alfa medios ¿no? y este pedacito de acá que pues a estas alturas esto ya lo hemos realizado muchas veces ¿no? ese es el nivel de significancia y este es el que el que es de alfa medio ah bueno me tiene que decir aquí ¿cuál es el nivel de significancia? ¿no? nivel de significancia de 0.05 ese es alfa entonces como es a dos colas o sea es bilateral entonces pongámosle aquí al otro lado y entonces aquí también tenemos aquí sería el mismo pero con signo negativo ¿no? signo negativo ¿listo? y entonces como el nivel de significancia como el nivel de significancia es alfa alfa igual a 0.05 entonces aquí tendríamos alfa medios ¿no? y tendríamos alfa medios sería este alfa y aquí medios alfa medios ahí en ese lado y entonces alfa medios acá pues era la mitad del alfa ¿no? la mitad de 0.05 es 0.25 ¿listo? y aquí en este otro lado pues tenemos lo mismo ¿no? porque porque ya hemos dicho ya hemos hablado de que la normal es simétrica etcétera etcétera ¿listo? y entonces lo que tengo que encontrar lo que tienen que encontrar ustedes en las tablitas es este valor yo ya me lo sé a ver ¿cuánto les dio? ¿aló? ¿qué pasó? los veo desanimados muchachos 1.96 1.96 ¿no? sí que no me van a decir de dónde salió ese 1.96 sí muchachos ¿qué pasa? los Darío a veces nunca le gusta hablar conmigo no sé ¿por qué estás brava conmigo? uff Vanessa Catarín Morillo ¿qué pasa? Vianne acabo de hablar bueno sí perfecto entonces sí sabes dónde sale ese 1.96 ¿no? sí bueno entonces 1.96 aquí aquí 1.96 y aquí entonces sería sería el ¿cómo es que se llama? el el negativo ¿no? menos 1.96 listo y entonces corramos lo más para acá y vamos a encontrar aquí entonces miren Z alfa medios ya es 1.96 estamos aquí en esta partecita ¿no? entonces vamos a coger este y vamos a reemplazarlo por el valor que es 1.96 listo haciendo esa operación ¿cuánto les da muchachos? profe me da 0.011 07 ¿qué hiciste? 1.73 más 1.96 por por el error de la media el error bueno o sea sería el límite superior ¿no? y el inferior espérame espérame 2. будущ el el Gracias. Gracias. ¿Están haciendo los cálculos? Sí. Pues a mí el menor medio, 1,72. O sea, la resta. A ver, bueno, ahora lo vamos a corregir. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con este de aquí. Vamos con este de acá. Entonces vamos, en primera instancia vamos a calcular el error estándar para la media, ¿no? Lo estamos haciendo paso por paso. Entonces sería 0.03 dividido, dividido entre 10. ¿Estamos de acuerdo? Es 0.003. ¿Estamos de acuerdo? Error estándar para la media, ¿no? Error estándar para la media, margen de error. Entonces el margen de error sería todo esto. 0.00588. Ese es el margen de error, ¿no? Bueno, sería un margen de error demasiado pequeñito. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estamos hablando de esto en centímetros, ¿no? Entonces esto sería bastante, bastante preciso. Entonces aquí vamos a encontrar el límite inferior. Límite inferior. Y entonces va a ser, le tenemos que restar, ¿no? 1.73 y entonces da 1.72, ¿no? 72.41. Bueno, dejámoslo ahí. Límite inferior. Y el límite superior. Límite superior. Entonces, el límite superior va a ser igual a. A ver. 1.73 más. .00588. 1.7358. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es, cuál es la interpretación aquí? La estatura promedio. La estatura promedio es, entonces, coloquémosle aquí. Desde el límite inferior. Entonces sería, sería así, ¿no? Va desde 1.72.4 centímetros. Hasta 1.73. 1.73, ¿no? 1.58, ¿no? Es un margen de error demasiado pequeñito. Miren, este margen de error, pues sería, sería una cosa, una cosa, pues, la verraquera, por decir algo, ¿no? Un margen de error de eso, pues, estamos casi, casi, casi que precisos, ¿no? Porque entre 1.72 y 1.73, pues eso no es nada. Ahí hay unos, esto ya serían milímetros, ¿no? Centímetros, centímetros, decímetros y ya, ya se va más para allá. Bueno. Lo importante es que me entiendan, me entiendan aquí, cómo se construye el intervalo de confianza. Vamos ahora con, con otro ejemplito, ¿no? Con otro ejemplito que es, a ver, ¿cómo hago? Bueno, entonces vamos a poner este de acá. Estoy en el, en la, en el, ¿cómo es que se llama? Estoy en el, en el libro de Daniels, ¿no? En el libro de Daniels aparece este ejemplito. Dice así, un fisioterapeuta desea estimar con el, noventa y nueve por ciento de confianza la media máxima de un músculo particular en cierto grupo de individuos. Se inclina a suponer que los valores de dicha fuerza muestran una distribución aproximadamente normal con una varianza de ciento cuarenta y cuatro. Una muestra de quince individuos que participaron en el, en el experimento presentó una media de ochenta y cuatro punto tres, ¿no? Entonces lo vuelvo a leer. Un fisioterapeuta desea estimar. Entonces, nivel, nivel, nivel de confianza. Nivel de confianza. El nivel de confianza que va a trabajar este señor es del noventa y nueve por ciento, ¿no? Lo que quiere decir que el alfa, ¿de cuánto será? Entonces, el alfa va a ser igual al uno por ciento. ¿Listo? Si el nivel de confianza es del noventa y nueve, pues el alfa es del uno por ciento. ¿Ya? Por estudios anteriores, dice que la, la varianza, la varianza es, o sea, este, este que está acá. Esta es la varianza. Esa varianza va a ser igual a ciento cuarenta y cuatro. ¿No? Eso se mide, se medirá en newtons o alguna cosa de esas. O kilogramos de fuerza, ¿no? Entonces, dice, toma una muestra, se toma una muestra de, a ver, pongámosle aquí, puso quince individuos. Pero entonces, pongámosle más, pongámosle de cincuenta individuos, ¿no? O sea, que N, N es igual a cincuenta. N es igual a cincuenta. Entonces, con esos cincuenta individuos, pues entonces, comenzó a medir la fuerza máxima del músculo, y entonces obtuvo que en un promedio, obtuvo que un promedio era de ochenta y cuatro punto tres. O sea, la fuerza máxima promedio es de ochenta y cuatro punto tres. Entonces, tenemos X barra, X barra, igual ochenta y cuatro punto tres. Entonces, esas medidas, pues puede ser en kilogramos de fuerza, por decir algo. ¿No? Bueno, entonces, entonces, se les pide a ustedes vamos a colocar así. A. Encuentre el margen de error. Encuentre, este es A, ¿no? Encuentre el margen de error. B. Intervalo de confianza. Intervalo de confianza con alfa igual a cero punto cero uno, ¿no? Listo. Entonces, ¿lo hacen o lo hacemos o qué? Aló. Aló, aló, respondame. Profe, denos diez minuticos y si no, pues ya lo lo hacemos juntos, ¿listo? Bueno, listo. Entonces, voy a desayunar. Gracias. 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 Mira, pues a mí el margen de error me dio 4,3614 y el límite superior 88.66 y el límite inferior 79.93. ¿Cuatro punto qué? 3614. A ver, ahora lo hacemos. ¿Y el resto cómo va? Sí. A mí me dio un centímetro más. Ve un centímetro, un número más. A ver, no sé, me importa. Sí. 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 Gracias. Bueno. Espérense, me coloco un lado. Bueno, entonces, a ver qué es que dice esta chica. Me dio lo mismo. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Entonces, tenemos la media. La media es 84, 84.3. Más o menos. Recuerden cuánto, cuánto les dio con 0.01. El alfa medio, ¿no? Sí. A ver, voy a buscar mis tablas. A ver, voy a buscar mis tablas. Bueno, entonces, confírmeme si están viendo las tablas, por favor. Sí. Aló. Profe. Sí. Sí, bueno. Entonces, vamos a buscar 0.01, ¿no? 0.02. Profe, pero no toca dividirle ese entre dos. Ah, sí. 0.01 dividido entre dos da 0.005, ¿no? Sí. A ver. Sí, estoy bien, ¿no? 0.05. Por aquí, más o menos, ¿no? Sí, profe. Entonces, o bien lo dejan con 0.005, con 2.57, es ese. 2.57 y el otro 2.58. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Aló? Sí, profe. Está entre ese y este, ¿no? Listo. Aquí, pues, nos vamos unos decimales, unos decimales. Se nos van ahí. Listo. Entonces, voy a pasar al hidro otra vez. Y entonces, bueno, vamos a colocar que Z alfa medios, aquí, ¿no? Este de acá. Entonces, Z alfa medios, esa es igual a 2.57. Entonces, multiplicámoslo aquí por 2.57. Multiplicado por, y entonces, acá está este que es, eh, bueno, este es 144, ¿no? Pero es la desviación estándar, pero la que neces, perdón, la varianza, pero lo que necesitamos es la desviación estándar, ¿cierto? Entonces, da 12. ¿Listo? Sí, confirmenme si entendieron eso. ¿Aló? Sí, profe. Bueno, entonces, lo que necesitábamos era, me da la varianza, pero la formulita tiene la desviación estándar, entonces, lo que necesito es eso. Y aquí sería la raíz de 50. La raíz de 50, ¿no? El margen de error es todo esto. Entonces, pongámoslo aquí aparte. Y esto es igual 2.57 dividido por la raíz, la raíz de 50, da 4.36, que era lo que me habías dicho, ¿no? 4.36 es la desviación estándar, ¿sí? Perdón, el error estándar, perdón, margen de error. Margen de error. Entonces, margen de error 4.36, ¿no? Ahora sí, vamos a encontrar el intervalo. Límite inferior. Límite inferior, entonces, va a ser igual a 84.3 menos, menos, menos 4.36. 79, 79.94, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Límite superior, límite superior, entonces, va a ser igual a 84.3 más 4.36. No, 88.66. Si estamos bien, confírmeme. Ah, aló, aló. ¿Qué fue que pasó aquí? Tengo un problemita aquí, se me presentó ahorita. Aló, ¿me escuchan? Sí, profesor, es escuchar. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo, no puedo volver a donde estaba, a ver. Bueno, ya. ¿Estamos de acuerdo con estos valores? Sí, profesor. Bueno, entonces, en promedio, en promedio, esto era en promedio, la fuerza, la fuerza máxima de músculo, entonces, del que están estudiando, ¿no? Va entre 79.94 kilogramos de fuerza, a 88.66 kilogramos de fuerza. ¿Listo? Ese sería, sería el intervalo de confianza. Bueno, aquí hay otra preguntita que voy a poner aquí, ahorita, ¿no? Vamos a colocarle C. Encuentre, encuentre, encuentre el tamaño de muestra, o sea, N, ¿no? Para, eh, un margen de error. Se reduzca, se reduzca, se reduzca a 2.3. ¿Listo? Entonces, supongamos de que el investigador diga, haya llegado, haya llegado a la conclusión de que ese margen de error de 4.336 es demasiado grande, ¿no? Entonces, pues, hablando con los expertos, los que saben, ¿no? Entonces, digan, bueno, pues, está demasiado grande, vamos a reducir ese margen de error a 2.3. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo harían, muchachos? El tamaño de muestra, ¿no? Ahora es el tamaño, el tamaño de muestra que necesitamos. Es, es este, ¿no? A ver, la formulita, la formulita, a ver. Se me, se me puso, pues, por acá encima, pero bueno. Margen de error. Estamos acá, ¿no? Entonces, tenemos esta situación, ¿no? Que este nuevo margen de error me tiene que dar 2.3, ¿no? Y me, me están preguntando por esta N, esta N de aquí. O sea, entre más, entre más, más grande sea N, me va a permitir un margen de error más pequeño, ¿no? Entonces, es lo que, el problema que se le presenta a uno. Uno no puede, no puede llegar, por ejemplo, a hacer una encuesta en Bogotá para, que son 9 millones de habitantes. Entonces, ahorita se hace con 1.000 nomás, ¿no? Y 1.000 da un margen de error bastante bueno. Pero, por ejemplo, si tengo un margen de error grande y quiero reducirlo, pues, tengo que aumentar el tamaño de muestra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, si estamos trabajando con lo mismo, este 2.57 va a ser el mismo de acá, ¿no? Entonces, vamos a cambiarlo aquí por 2.57. Este no lo hemos cambiado porque es el de la muestra, ¿no? El de, que era 144, le sacamos raíz y entonces me da 12. Entonces, ahora lo que tengo que hacer, esta que es la incógnita, esta que está aquí, pues, pasa hacia este otro lado, ¿no? Entonces, vamos a ponerla acá. Vamos a ponerla aquí. Y entonces, este ya no es raíz de n, sino que es 2.3 y aquí quedaría raíz de n, ¿no? Lo que hice ahí fue reemplazar, ¿no? Raíz de n. Raíz de n. Y entonces hago esta operación que es, a ver, ayúdenme con esta operación, por favor. Sería 2.57 multiplicado por 12 y dividido entre 2.3. Entonces, da 13.40, ¿no? Pero esto es igual a la raíz de n. Confírmeme si les dio lo mismo, ¿no? Sí. Sí, profe. Entonces, para... Sí, cuéntame, ¿sí dio? Sí, profe, eso va. Bueno, entonces, para despejar esa n, esa n, entonces va a ser igual a, pongámosle así, va a ser igual a 13.40 elevado al cuadrado. Y entonces, pues, elevémosle esto al cuadrado. Y da aproximadamente 179, ¿no? Y entonces, n va a ser igual a 179.79, más o menos, ¿no? Más o menos. O sea, que n, pues, como no puedo sacar esas, esas, ¿cómo es que se llaman? Esos decimales, pues, entonces, n aproximadamente estaría necesitando 180 pacientes, ¿no? 180 pacientes y quiero reducir el margen de error de 4.36 a 2.3. ¿Listo? Sí, pregunticas. Preguntas, preguntas. Supongo que sí o supongo que no. Profe, una pregunta, Verano. Cuando el margen de error da alto, ¿es porque está mal sacada la muestra de la población? La muestra puede estar bien sacada, ¿sí? Pero el problema es que vas a tener un error bastante grande. Ah, bueno, y eso depende también de lo que estés investigando, ¿no? Que ya te ponía el ejemplo de que para unos casos, pues, el margen de error lo da el investigador, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estatura, si tuvieras un margen de error de 30 centímetros, pues, es bastante grande. Margen de error, imagínate. Quiere decir de que una persona de 1.50 sería igual a una persona de 1.80. Tendría la misma estatura, ¿no? Entonces, es un margen de error bastante grande y vas a... Y tus conclusiones van a ser, van a ser muy, ¿cómo te dijera? Van a ser erróneas. Tuve la ocasión en una, en una, en una, ¿cómo es que se llama? En una tesis, en una tesis de química, ¿no? Una, una muchacha de química llegó e hizo lo siguiente, ¿no? Llegó y estaba comparando dos situaciones, estaba comparando, para, ¿cómo te dijera? Para tratar el agua, tratar el agua y este era con un método, un método tradicional y este era un método que ella se inventó, ¿no? Se inventó o lo estaba tratando de, de cómo es que se llama, de probar. Entonces, aquí, por el método tradicional, entonces, reducía el 80% de, ¿cómo es que se llama eso? Sólidos totales suspendidos. Bueno, supongamos de que reduzca el 80% de bacterias, ¿no? Y con el de ella, pues, reducía el 40% de, de, de bacterias, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Al hacer una, una prueba estadística, pues, decía que este 80 y este 40 eran iguales, cosa que a todas luces ves que este es, es la mitad del otro, ¿no? Entonces, yo no puedo decir de que, de que son iguales cuando, cuando este reduce la mitad de bacterias que lo que hace con este. Y ella alegaba, no, es que la prueba me dio, no, pues, sí, pero es que el tamaño de muestra no lo puedes, no lo puedes tener así. Tienes que tener más muestra porque el margen de error es bastante grande. Entonces, vas, vas a tener ahí problemas. Si quieres reducir el margen de error, pues, tienes que aumentar el tamaño de muestra, ¿no? Hasta cierto punto, hasta cierto punto de muestreo, por ejemplo, ¿por qué en Bogotá se toman mil, mil personas para hacer una encuesta? Porque si tomo dos mil, pues, va, va a aumentar un poquitico, un poquitico va a reducir el, el margen de error. Pero no es mucho, no se justifica que por reducir una cosa mínima, una cosa mínima, pues, entonces, entonces, vayas a gastar el doble, ¿no? O con tres mil o con cuatro mil. Y ahí es que, por ejemplo, se ha llegado a la conclusión de que, de que un tamaño de muestra, bueno, es, es mil, ¿no? Bueno, pásalo, voy a tratar de hacer aquí esta situación así, en el plano cartesiano. Y entonces, supongamos de que, de que aquí es el, el, el margen de error, ¿no? Perdón, aquí es el tamaño de muestra y el margen de error, ¿no? No, entonces, eh, entonces, vamos, va aumentando así hasta llegar acá. Aquí supongamos de que sea mil, ¿no? Si le aumento a dos mil, pues, entonces, el margen de error va a seguir como así, como, como horizontal. Se va a ganar un poquitico nomás, un poquitico nomás, ¿listo? Pero lo importante es trabajar con un tamaño de muestra que sea, que sea el adecuado. Entonces, lo que tú me decías, ¿no? Entre más, entre más grande sea la muestra, pues, mejor, ¿no? Es, es mucho mejor. Claro que ahí, como te digo, ahí entran otros problemas que son la parte económica, la parte logística, etcétera, etcétera. O sea, pues, entonces, fíjate, por ejemplo, ahora con esto del COVID, pues, no puedes, tienes que trabajar con cierto número de pacientes, ¿no? No puedes trabajar con todos. O, o, por ejemplo, duplicar los pacientes que tienes para mayor efectividad, pues, hasta cierto punto. Eso del muestreo, pues, es, es una ciencia y es, es una, digámoslo así, es, es como decir, una materia, una especialización de la estadística, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué? Porque el muestreo es bastante importante. ¿Listo? Bueno, espero que, que te haya resuelto esa inquietud. Pregunticas, muchachos. Ah, bueno, en esto también afecta, afecta la, la desviación estándar, ¿no? Si yo tengo una desviación estándar muy grande, fijo, fijo, fijo que tengo que tener un tamaño de muestra grande, ¿no? Fijo, tengo, porque, fíjate esto, esto aquí grande, y esto, y si, si esto es grande, pues, me va a, y tengo el mismo tamaño de muestra, pues, esto me va a aumentar bastante. Entonces, si esto es grande, tengo que aumentarle también el tamaño de grande para que esto tienda a uno, tienda a ser muy pequeño, ¿no? Para poder bajar el, el, el margen de error. Entonces, siempre, eh, tenemos que, cuando me piden hacer una investigación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Lo que tengo que tener en cuenta es margen de error, tamaño de la muestra, eh, hay otro tipo, otros tipos de errores que son, que también se utilizan, ¿no? Y tamaño de muestra y la desviación estándar. Si yo, con mi muestra, tengo una desviación estándar grande, pues, entonces, ya me estoy dando cuenta de que me va a salir un margen de error grande. Porque, fíjate, aquí queda la, la desviación estándar, ¿no? Si, a medida, si fuera el doble, pues, esto se me va a duplicar. Si fuera tres veces, se me va a triplicar, ¿no? Entonces, hay que, hay que tener cuidado con eso. Entonces, lo es, lo esencial, por ejemplo, para, para una tesis, ¿no? Aquí se hacen las cosas al revés, los estudiantes hacen las cosas al revés. Comienzan a sacar datos hacia la loca y no saben qué es lo que van a hacer, ¿no? Y después, como en el caso de esta muchacha que estaba comparando esos, esa situación que les comentaba, pues, entonces, ella decía que, que no podía sacar más muestra porque era muy caro y no tenía plata. Pues, entonces, no le servía, ¿no? Eso se debe de hacer antes de comenzar a investigar. ¿Cuánto me voy a gastar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si voy a tener, voy a trabajar con tal margen de error. Si es científicamente, digámoslo así, válido. Y todos estos estudios, fíjense, por ejemplo, todo el problema de las vacunas para que sea una, una cuestión válida. Y toca que escribir y toca que mandarlos a las revistas internacionales y ellas les van a mirar todo este tipo de cosas, ¿no? Van a decir, bueno, esto sirve, esto no sirve, está trabajando mal y así sucesivamente. Listo, preguntitas. Bueno, puede pasar esto. Puede pasar de que nosotros estemos interesados, ¿no? Nosotros estemos interesados en encontrar un límite superior. Un límite superior, nada más. O un límite inferior, nada más. No, no nos interesa, por ejemplo, el mínimo. Digamos que, por ejemplo, en algunas enfermedades tener ciertos valores sea por debajo, por ejemplo, por decir algo. Por debajo de, a ver, yo tenía aquí anotado, tenía aquí anotado esa. Colesterol, ¿no? Colesterol LDH, LDL, menor que 100 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, quisiera yo, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a averiguar solamente el límite superior, porque tener menos de 100 miligramos por decilitro es bueno, ¿no? Según esto que averigüe en internet, ¿no? Entonces, vamos a poner, a tratar de hacer aquí un ejemplito, otro ejemplo, entonces, en donde sea necesario encontrar la cuota superior, ¿no? Entonces, suponga, suponga que tener niveles menores a 100 miligramos por decilitro. ¿Cómo se me fue mal esto? 100 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, coloquemos aquí así, decilitro, y aquí a ver si, no. Bueno, por decilitro, ¿no? Es bueno. Bueno. Es normal, es normal, ¿no? Es normal. Y entonces, estamos trabajando con una población, ¿no? Tenemos una población y sacamos una muestra. Entonces, tenemos una muestra de, pongámosle de 100 pacientes. 100 pacientes y tenemos como promedio, estoy hablando de los niveles de colesterol, ¿no? Como promedio, pues, esa gente la tenemos, supongamos que nos dio 108 miligramos por decilitro, ¿no? Sí. Y una desviación, una desviación estándar de, pongámosle, de 7 miligramos por decilitro. Listo. Y entonces, vamos a ver si podemos decir de que esa población en promedio es normal, ¿no? O sea, tiene niveles menores a los 100 miligramos por decilitro. Entonces, aquí, en este caso, estaríamos interesados en un límite inferior, ¿no? Tendríamos que calcular entonces un límite, un límite inferior. Si llega a pasar ese límite inferior menor es que 100, pues, estamos bien. Pero si no llega a los 100, pues, entonces, estaríamos mal, ¿no? Entonces, tenemos X barra. Tenemos X barra. Ah, bueno. Y aquí voy a hacer la prueba con alfa. Voy a hacer la prueba con alfa. Alfa igual a 0.05, ¿no? Entonces, tendría, en lugar de sumarle, yo le tendría que restar, ¿no? Menos Z. Pero entonces, como estoy trabajando con este alfa, ya no sería Z alfa medio. Porque voy a averiguar en la cuota inferior. Entonces, sería Z alfa. Z alfa nomás. Z alfa. Y aquí, el error estándar para la media, ¿no? Multiplicado por... En este caso, no me dan la desviación estándar de la población, sino que me la dan de la muestra, ¿no? Tenemos como una muestra de 100. Y en esos 100 les saqué la desviación estándar. Listo. Entonces, sería S. S sobre raíz de N. Raíz de N, ¿no? Y entonces, aquí en la grafiquita, en la grafiquita, ¿qué es lo que va a pasar? La gráfica la vamos a tener aquí así. Y entonces, es a un lado, ¿no? Es a un lado. A ver. Como es simétrica, encuentre a la derecha o a la izquierda este valor de Z alfa. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo porque, como es simétrica, pero aquí, el alfa, el alfa, ya no va a ser la mitad, sino que va a ser todo este. Y aquí vamos a encontrar el Z alfa, que sería este de aquí, ¿no? Z alfa. No, y les decía que bien lo había podido colocar acá. De hecho, aquí lo vamos a restar, ¿no? Y entonces, vamos a encontrar este en las tablas. Con 0.05, ¿cuánto vale este? ¿Listo? ¿Sí están ahí, muchachos? Bueno, entonces, vamos acá. Voy aquí a las tablitas. Hábleme, por favor. Y entonces, 0.05. Estaría aquí, ¿no? Entre este y este. Entonces, vamos a tomar el de 1.64. 1.64, ¿no? ¿Sí? ¿Aló? 1.64. Miren, 4 de acá. ¿Sí? Y 1.60, que es este. Ya, y cogí 0.0505. ¿Listo? Sí, muchachos, sí. ¿Aló? Sí, por favor. Hablen. Bueno. Entonces, lo voy a dejar en 1.64. Y entonces, vamos a reemplazar. Ah, bueno. Aquí, 1.64. Y entonces, vamos a reemplazar esto que está acá. X barra, X barra dio 100. A la muestra dio 108, ¿no? La muestra dio 108. Este que está aquí dio 1.64, ¿no? Esta es, son 100. Son 100. Bueno, debería haber colocado 10 la raíz, porque ya sacándole la raíz, ¿no? Y ese es 7. Y entonces, veamos a ver cuánto nos da. Entonces, es 1.64 multiplicado. Se dañó esta calculadora. 1.64 multiplicado por 7. 108. Entonces, colopémoslo aquí, ¿no? Este es 108 menos el bargen de ronio, 1.148. Y si ya hago todo ese resultado. Entonces, tengo que en promedio tienen 106.852 miligramos por decilitro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Aló? Sí, profe. Bueno. Entonces, conclusión, conclusión. ¿Qué conclusión puedo sacar yo ahí? ¿Aló? ¿Qué conclusión se puede sacar? ¿Qué la población es poco saludable o que tiene altos niveles de colesterol? Tiene un poco elevado el colesterol, ¿no? En términos generales, tiene la población tiene elevado el colesterol. Entonces, ya vienen, bueno, hacer una dieta así y asada, hacer más ejercicio que por aquí, que por acá. Ustedes saben mejor que yo, ¿no? Entonces, ya entran ustedes, la cuestión también de la alimentación, el ejercicio, malos hábitos, dicen por ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con esta situación, yo no puedo concluir de que son normales, a pesar de que, por ejemplo, si en simple vista, ah, bueno, sí, 108, pues no es mucho, ¿no? ¿Listo? Pero está un poquitico elevado. Claro, sin necesidad de hacer esto, pues algunos dijeran, bueno, está un poquitico elevado, está un poquito de ejercicio, que eso no le cae mal, etcétera, etcétera. Bueno, encontrar el tamaño de muestra para reducir el margen de error. En un 35%, ¿listo? Ahí les dejo unos minuticos. Sí, estamos sintonizados, muchachos. Aló. Sí, doctor, vale, listo. Bueno, entonces, unos minuticos ahí, yo voy a estar acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!